Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo, capítulo del cual vamos a ver qué coño pasa con Triss y con Yennefer, porque nos propusieron una especie de trío, vamos, está claro que nos han propuesto un trío, pero yo no me lo trago, que ellas se odian a muerte, que no puede ser, esto tiene trampa y lo vamos a averiguar en este maldito capítulo, en lo que asuntos de corazón se refiere, mi enemigo el brujo no era uno de los hombres más decididos del mundo, por ello cuando Triss y Yennefer reaparecieron en su vida de forma inesperada, no pudo resolver el dilema de con cuál quedarse, y hizo creer a cada una de ellas que era la elegida, una estupidez así suele terminar entre reproches y platos voladores, pero no en aquella ocasión, cuando los tres se quedaron a solas, las Yennefer le confesaron a Geralt que sabían lo que estaba, que sabían lo que éste había hecho y que les parecía bien, un capullo, habían decidido que querían mucho la una a la otra y que luchar contra sus instintos iba contra los designios de la naturaleza, Para comenzar, aquel nuevo capítulo de sus vidas planearon algo muy especial, una noche romántica para los tres en el Martín Pescador, que no, que no, que no, que yo no me lo trago hasta que lo vea con mis propios ojos, por cierto también vamos a leer un poquito, perdón, en el bestiario no teníamos nada, efectivamente, pero los personajes sí, vamos a leer sobre Vime Vivaldi, Vivaldi. Los enanos ya estaban en el negocio de la banca cuando el legendario rey Desmond de Temeria no era más que un mocoso en pantalones cortos que pedía más mermelada en su pan. Desde entonces, las prominentes familias de banqueros enanos, los Giancardi, Vivaldi y Fianfanelli, habían seguido expandiendo sus servicios y abriendo sucursales en todas las ciudades grandes del norte. Vime Vivaldi abanderó aquella venerable tradición hasta los tiempos modernos, haciendo crecer la sucursal de noviegrado del banco de su familia y convirtiéndola en la más grande de la ciudad. Gerrit y yo lo conocimos más de una década antes de que empezase nuestra historia, y siempre habíamos apreciado su honradez y su perspicacia para los negocios. De la última, dio numerosas muestras durante el periodo que cubre nuestra historia, ya que su banco se mantuvo rentable incluso en un momento en el que los no humanos no podían estar más oprimidos. Ya ves, este tío es un enano, un no humano, dueño de un maldito banco, y se ve que el tío va bastante bien. Vale, sonido bien, grabación bien, todo ok, los OPS es fatal como siempre. Yo quiero irme ya con estas señores, porque traman algo, eh. Traman algo seguro. De hecho, hace poco se lo he comentado a un amigo por WhatsApp, antes de empezar a grabar, que dije que no, que esto tiene trampa. Mi amigo ya se pasó el Witcher, y las expansiones también, y bueno, comento con él las cosas cuando las grabo y tal. Y esto tiene trampa, esto tiene trampa seguro. Es importante, eh, también, porque fijaros que no se me actualizó, eh, esta misión. Que tengo que reunirme ahora con Cire en una isla de no sé qué. Si uno os dijo Avalanche. Y no se, no se actualiza, eh, o sea que esto es misión principal también. Tercer piso. Estoy hasta, estoy hasta nervioso, eh. Estoy hasta nervioso. ¿Dónde está, maldita sea? Abajo. Vale, ahora aquí. Primera puerta, ¿no? Segunda puerta. Tampoco. Primera puerta. Llamar. Vale, vale. Mirad la sonrisa de Geralt. Mirad la sonrisa de Geralt, la que se te viene encima. Te van a volar. Madre mía. Te van a volar. Bolas de fuego infernales. Y de todo. Mirad que carro está poniendo. Ay, no puedo. Madre mía, Tris, que me llevas puesto. No me estoy creyendo lo que está pasando. No, no, no. ¿Qué era? Te lo estás comiendo entera. Te lo estás tragando. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto no? Las esposas, las cadenas Madre mía tío, este vídeo me lo van a quitar de youtube seguro Que cojones tío, que cojones, que cojones Pues claro Claro, a la mañana siguiente Pues claro, si es que ya me la sabía Tienes algo que ver con esto Yo si te la voy a jugar Que cabrón, que cabrón el Jaskier Hijo de puta Bueno querido, ahora mátalo, ¿no? No quiero hablar de ello, me lo merecí a tristir, me las pagarán Te lo merecías cabrón, te lo merecías Ay, pero te las pagarán Te lo merecías, pero te la pagarán Ay, que triste este porquero, pero era bollo Eso suena muy mal, eh El 34 Ay, 240 de experiencia, bueno me han dado mucha experiencia por lo menos Ay, Geralt, 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 si es que era que estaba claro, tío, estaba claro Preparativas de batalla Ay, señor, 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 señor Gracias al duro trabajo de Triss y Ender, el equipo de defensores de Ciri ahora contaba con dos impresionantes hechiferas más en sus filas y la posibilidad de conseguir otra más Así nuestros héroes estaban listos para enfrentarse a la cacería salvaje Pero para atraer a Eredin y cortar su ruta de escape también necesitan un artefacto élfico llamado Piedra Solar El equipo zarpó a las Islas Kellys para completar los últimos preparativos de la batalla final Pues vamos a hacerlo, chicos A ver, señor, hemos terminado muy bien el capítulo anterior y hemos empezado muy mal este Muy mal Vale, personajes Vamos a ponernos Esto o esto 80% Creo que 60% ya está bien, así que vamos a ponernos aquí Si es que estaba claro, Geralt Estaba claro que te la iban a liar Estaba clarísimo Por cierto, ya somos nivel 34 Eso significa Que podemos equiparnos en la armadura top De oso Significa que ya podemos equiparnos la armadura top de oso Así que seguramente Antes de terminar la misión esta Bueno Antes de avanzar, mejor dicho Más a fondo Me vaya Y me haga la armadura del oso Porque ya la podemos equipar, ¿no? En este capítulo ya no Pero Mira Botas Osunas Magistrales Sí, magistrales Nivel 34 Ya la podemos hacer Así que seguramente En el próximo capítulo Por cierto, estoy desnudo, tío En el próximo capítulo Vayamos a ponernos la armadura ya Tocha, tocha Y top Del señor brujo Vale, ballesta Virotes No, virotes Vamos a llevar las normales Aunque Que sentido Tiene que Llevamos las normales Si tenemos Las Las OPI Que son Son estas Vamos a utilizarlos No, para algo Están Ay, que bueno Que bueno Yo lo sabía, eh O sea Yo estaba casi A lo 70% seguro De que a Dei No iba a salir nada bueno Porque ya os digo Es como dijo Jaskier ¿En serio Que eres el pecreíste Que podías tener a las dos? ¿Qué miradita se Cheguera El condivio de fe Amnesia? ¿En serio? Ni de palo, eh Yo no me lo creo Toma, ya Toma, ya El emperador Te lo ocultó Yo es que lo masacraba, tío O sea Le den por culo Al Emperador de mierda Macho Sois Tú eres un puto amo Un brujo puto amo Y vosotros sois una hechicera Es que podéis lanzar ahí Meteoros Sobre la tierra O sea, da igual Le den por culo Al emperador Es que asqueroso Si Dame un segundo Si, vamonos Normalmente el juego te avisa Si no puedes volver Y en este caso Parece que sí Vamos a poder volver Vaya Vaya Amanecer Atardecer Siempre me confundo Ay señor Que ilusionado En verdad Estaba muy ilusionado Por el trío No os voy a mentir Lo quería tanto Como vosotros Y como Geralt Os lo puedo asegurar Esos barcos Esos son barcos Son picos de montaña Son barcos Son pyos Son 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 Y hemos encontrado a Fringilla Vigo. Claro, él tiene a Fringilla. En la serie Sally, por cierto. Fringilla. Una hija de puta que te cagas. Bueno, ha sido un pequeño spoiler, perdonad. Si quieres sabemos lo que es la Piedra Solar. Pues me temo que no, amigo. Me encanta la leyenda elfica. Cuenta, me interesa mas saber como usarla. Estamos seguros que la Piedra Solar está en Skillage. Que cuenta que cosas el viejo. Dillian. Yet, she spurned him. Ahem. That was a jest on Geralt's part. Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillian a gift. The Sunstone. He believed Dillian's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. Me interesa mas saber como usarla. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting while others remain unreachable. Estamos seguros que la Piedra se encuentra en Skillage. The Sunstone and Skellager? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Crocs long ships are moored there. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Do you know that we are here? I imagine that we are here. Of course. If the matter of Fringilla and Vigo were resolved, they would probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the lodge's safety, but... Fringilla's a pricklier matter. She's his subject. One officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Amir has planned for her. Once we found a way to toss you over to the Imperial Flagship. I'll go to the Emperor's ship myself. I'll get on the Emperor's ship myself. A plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say... The White Flame dancing on the graves of his grave. What a gracioso you are, Streis. Jajaja. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board... Show his Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised. And what he'll get in return. Me voy. I'm off. Good luck. Vale, carta de Yennefer. Emhyrbam Embrace. Aquí la tenéis por si quieres leerla. Como siempre. Pausa del vídeo. Vale. Preparativos de la batalla. Crutch and Crutch. Vale. Fringilla. Vamos a leer sobre Fringilla. 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 ¿Dónde estás? Aquí. Hay que recordar que Geralt había conocido a Fringilla muchos años atrás. En el palacio ducal de Beaclair. Mientras disfrutaban las peleas de mi antiguo amor, la duquesa Ana Enreita. El brujo, que sentía una debilidad por las hechiceras, mantuvo en aquella época una relación muy intensa con la señorita Vigo. Algo que seguramente no fue del agrado de Triss y Yennefer. Todo indicaba que habían detenido a Fringilla y que estaba en una presión nivigariana, sin duda esperando ser ejecutada por alta traición. Vale. Nueva misión. Vini Vigi Vigo. Vale. Piedra solar. Algo más. Tengo que saber. Vale. A ver. La piedra solar. O esto. Vale. Pues yo creo que podemos hacer primero... Yo creo que podemos hacer primero esta, ¿no? Coelete en el buque insignia del emperador al abrigo de la oscuridad. Si has seguido este relato con atención, recordarás que la única forma de avanzar a la cacería salvaje era por medio de la magia. Y por esa razón, Geralt había reclutado para su causa a las hechiceras más poderosas del mundo. Tanto a las que quería como a las que detestaba profundamente. Al surgir la posibilidad de añadir a Fringilla Vigo a sus filas, Geralt lo aprovechó sin dudar en un segundo y se dirigió a la nave del emperador. La que la hechicera de caballos oscuros estaba prisionera. El marinero me deja pasar. Gracias. La cosa es que... Tengo que viajar rápido porque está en el quinto capullo. Creo que por aquí estaba... El viaje rápido efectivamente. Y bueno. ¡Volvemos! A la Isis Asi de Skellige. Ya tocaba. Volver a ese precioso lugar. Mira, de hecho aquí tenemos un barco. Aunque yo creo que no va a hacer falta usarlo. Podemos ir nadando. Mira, ahí están. De hecho vamos a guardar por si acaso. Aquí. 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 Atiendes. Y bueno. Efectivamente. Vamos a... A meditar. Pues tengo muchas ganas de ponerme la De ponerme el set del oso la verdad Vamos a ponernos Nuestros brebajes Y por qué no enchufarnos Un gato A ver amigo Gato mejorado No Siempre me quiero Me equivoco Así Si vamos por aquí abajo Por aquí abajo No tan mal No de momento Aunque aquí yo creo que no puedo subir ¿No? ¿O sí? Vale, aquí parece que sí No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale, me han pillado, ¿eh? Me han pillado en teorito. Aquí he visto algo. Aquí creo que podemos huir. Pero me han visto. O sea, guerra, por aquí podemos huir. Eso es. De aquí no va a salir nada bueno. Este cabrón me pone nervioso. Cerca, en Siricania. ¿Cericania dónde está? Vamos a ver si se le que cerca. Inténtalo. Inténtalo. Porque tú crees que no puedo acceder a hurtle a ti. Y tú eres correcto. Pero eso va a cambiar un día. Cuando tú no eres no más dispensable, pero dispensable. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Estás dispuesto en serio? Hijo de tentativo. Hijo de tentativo. No, no. No. No, no. No, no. 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 Crack, con qué facilidad hace un portal. Con qué facilidad hace un portal. No puede lanzarles un meteorito encima del barco y por culo todos. Vamos. Bonjour, mademoiselles. Verad ahí. Qué bonitas que están. Qué bonitas que están las magas. Vale. Pues... Pues nada, ahora nos falta preguntarle al Crash dónde está Arminio. Para avancer a Eredin había que hacerlo en este mundo con la ayuda de magos. Como el rey de la cacería salvaje se había llevado a otro mundo, el Naxfar, el velero fantasma del alien de The Skellage, nuestros héroes tenían que traerlo de vuelta y bloquear su ruta de escape de algún modo. Tal hazaña solo podía lograr un grupo de magos trabajando en equipo y con la ayuda de un legendario artefacto élfico, la Piedra Solar. Cuando llegó Geralt, el duque insignia del emperador estaba anclado en aguas de Skellage. Su majestad imperial precedería el combate en persona, pero a Geralt lo que le importaba era la presionera que llevaba en su buque, la hechicera Nilfgaardia da Fringilla Vigo, con la ayuda podría ser vital para defender a Ciri. Geralt le pidió a Emeril que le prestase la hechicera cautiva y este aceptó a pesar de que Fringilla era sospechosa de traición. Bueno, pues ahora vamos a preguntarle a Crach qué tal le va. ¿Qué tal le va? Irmian, Wolf, ¿dónde viste? ¿Viste? Los blancos en sus riquezas riquezas. Los blancos en sus riquezas, los atentados de nuestros puestos, buscamos a atacar en nuestros corazones. ¿Qué tal le va a atacar en nuestros corazones? Solomol, ¿dónde está Irmian? ¿Viste a ver Lugas? El druid es más sabio que yo. Yo seré un poco un poco bruta más con él con el Lucas el loco este que me cae súper mal. Vale, parece que no quiere, parece que no quiere nada serio, o sea que no quiere contarme nada serio. Un poco por culo la porción de gato cuando hay luz me refiero. Vale. 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 ¿Quieres ser rey por la raza de Nilfgaard que es sino una tradición? Que tonto que es, que tonto que es tío. O sea, es que es un normal perdido macho. Es que es un normal perdido. O sea, está gracioso como se marcan los enemigos con la porción de gato. Así sois mierda seca, ¿sabéis? O sea, pero mierda seca. Pero me voy a encargar del arquero. Sí, de ti. Ahí va, que me caigo. Me rompo una pierna. Estás muerto ya, amigo. Bueno, estáis todos muertos ya. ¿Me dejas pasar, por favor? Para entrar al personaje actualizada, Lugus. Vamos a leer sobre él. Aquí está. La muerte de su vástago y que el hijo de Crutch and Raid se sentase en el trono de Skellige fueron demasiado baralugos. Amargado y enfurecido, se negó a entrar en razón y atacó al brujo. Comenzando una pelea que solo puede terminar de una forma. Me da un por culo. Vamos a saquearles. Como es debido. Vale, señor Arminio, no se vaya usted. Señor Arminio. Ah, bueno, espérate. Que tengo que masacrar a todo el pueblo, ¿sabes? Por el tonte de su líder. Tengo que masacrar a todo el pueblo. Venga, pues venga, todos juntitos de la mano. De hecho, me voy a enchufar una poción. Por cierto, se nos acción a otras pociones, eh. Cuando... Cuando nos tomamos. De hecho, mirad, ahora mismo tenemos la del gato, la de rayo y la de luna negra. Eh, luna negra. Luna llena. Pero cierto, ¿qué hacía? Voy a leerlo en un momento. Aumenta la velocidad máxima. Duración ampliada. Y esto... Es la regeneración de puntos de adrenalina. Ay, señor. A ver, Arminio, me gusta cómo te mueves. Dale, dale, dale caña. Eso es, dale con el bastón. Yo estoy aquí atascado con un banco. Vamos. Vamos, corre viejo. Estad... No Бы una lástima, Emptio. Eran hombres, hombres extra. Ya ha muerto por el líder de mierda que se ma subnormal. para 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 ser un viejo horror cobre bastante las cosas como son no me digas que tengo que matar aquí a todo el mundo también vale parece que no parece que no pues más lejos todavía ahora vale no me digas ah pero eso lo investigamos no digo yo so clan drummond will attack sooner than we expected it seems thought croc sent you to negotiate an agreement with lugas an agreement only croc believes such a thing possible at this stage mean i didn't actually ruin things for you not this time lugas death stands to change a great deal his cousin who will now be named jarl is a weak commander stupid this war will start soon and even sooner but why have you returned to scale again eeeeh ¿como esta feris? eeeeh ¿como esta feris? el fleet all against cracks will all fail yet he'll find volunteers for another yeah sounds like yalmar desde luego los norteños no no brindan de inteligencia macho ya ves le robamos la máscara tío i've never found the nshea elves interesting but there's a scald avid he could help you once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such where will i find him today in arenbjorn doubtless you might also ask the pearl divers erling matias fishlung of late they hunt near the tip of the bay eastern end brindanquias fishlung interesting so they call him submerges for hours at a time none know how he does it but I've my suspicions hmm not too fond of him it's nothing personal I couldn't stand his father or grandfather either well gracias por tu ayuda thanks for your help one thing garrett these caves are ruins Matthias and Erling's ancestors would have looted them bear centuries ago where they're not protected by some magic barrier take a sorceress with you they must have brought at least one I don't want to gaggle this time oh god jajajaja jajajaja vengo con con tris con jenefer con fringila con 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 philippa y con la otra y hago con 5 chavali con 5 hechiceras todos para mi vale a ver vale a ver ay señor 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 vale esto está esto está bastante lejos y llevamos ya 40 minutillos chicos así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya os digo fuera de cámara iré a iré a a novigrado a forjarnos lo que son las piezas del osa superior al que podemos equipar eh grabo como las forjo todo eso y ya seguimos con la misión principal por mi parte nada más espero que os haya gustado si es así dadle a like si no dadle a dislike compartidlo en vuestras redes sociales si queréis echarme una mano y suscribirse y darle a la campanita si no queréis perderos ninguna aventura de Geralt nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo